hola hola cómo les va a todos cómo están bueno en esta oportunidad vamos a aprender a hacer estas vinchas orejeras o cintillos ok esta está hecha en palillos hay variedad en palillos les voy a enseñar a coser para que quede este nudo tan precioso en el centro y además pueden acá observar que también se puede hacer en crochet esta está hecha en media vareta esta está hecha en palillos en punto elástico doble y ésta está hecho en punto falso inglés estas dos así que les voy a enseñar cómo hacerla en este caso yo la estoy haciendo a palillos la hice en punto arroz ya que estamos repasamos o aprendemos el punto arroz simple el punto arroz simple antes que nada para que ya me desligue de esto es es un punto que se realiza en dos vueltas el dibujo la primera vuelta es un punto para arriba un punto para abajo un punto para arriba un punto para abajo o sea un punto derecho un punto revés en este caso hagamos de cuenta que esta es la primera vuelta si uno para arriba se dan cuenta porque está se acuerdan que yo siempre les enseñe de la del primer tutorial a leer los puntos que el punto derecho se forma como una especie de ve corta o espiguita y el pen acá lo demás clarito que es como una ve corta o una espiga y el punto revés es como una montañita entonces la primera vuelta punto un punto derecho uno revés uno derecho uno revés uno derecho uno revés y la segunda vuelta los puntos exactamente opuestos es decir que si mi punto está al revés pues yo voy a empezar con el punto contrario derecho revés derecho revés o sea que en lugar de tejer los puntos como se presentan voy a tejer los puntos de la manera opuesta si el dibujo está para que yo haga el punto al derecho lo voy a hacer al revés de esta manera estoy haciendo mi punto elástico simple ok hay un punto elástico doble pero en este caso hoy no lo vamos a ver una vez que terminamos de hacer esto vamos a obtener este tipo de dibujito el punto arroz entonces recuerden la primera vuelta revés derecho revés derecho revés derecho la segunda vuelta al contrario derecho revés derecho revés de cómo se presentan los puntos y van a tener el punto arroz otro de los detalles del punto arroz no necesitamos hacer borde el punto arroz tiene su borde natural ok así que es para este tipo de trabajos es perfecto el punto arroz porque no se nos meten los bordes para adentro este punto también es bueno porque tampoco se nos meten los bordes para adentro con el punto falso inglés lo mismo sucede con el elástico doble por eso cuando vamos a realizar este tipo de trabajos en este caso como vamos a aprender estas vinchas orejeras o cintillo tenemos que tratar de realizarlo en puntos que no se metan para adentro si en los bordes por ejemplo elástico doble falso inglés punto arroz o en crochet ahora cómo vamos a realizar este cintillo vamos a poner como dije que la orejera orejera tiene que ser suficientemente ancho para que tape nuestras orejas entonces yo pongo 15 puntos tanto en crochet como en palillos o en dos agujas los puntos son 15 puntos y 50 centímetros de largo total 15 puntos de ancho y 50 centímetros de largo total esa sería la medida estándar adulto ahora qué vamos a hacer una vez que llegamos a los 50 centímetros vamos a proceder a cerrar nuestro trabajo hay varias formas de cerrar los puntos yo les voy a enseñar en este caso cuál es la forma que yo utilizo siempre con una variedad ustedes pueden cerrar todos los puntos al derecho o respetando el dibujo de puntos que tenemos acá como lo voy a hacer tejo los dos primeros puntos como corresponde agarro el primero lo paso por arriba voy a tejer otro corresponde recuerden estamos haciendo el punto arroz lo paso por arriba dice acá que hay que hacerlo a derecho como es el punto arroz yo lo tejo al revés y el anterior que tejí es el que pasó por arriba al derecho lo pasó por arriba y así hasta terminar la vuelta y tener todos los puntos de nuestra vincha completamente cerrados una vez que llegamos al último punto que cerramos ven cómo queda cómo lo vamos a hacer vamos a tomar una tijera vamos a dejar una hebra larga pero no demasiado larga así porque no tenemos mucho que coser vamos a dejar una hebra vamos le por acá lo cortamos y como cerramos el punto hagamos de cuenta que lo vamos a tejer lo pasamos simplemente por el centro tiramos y ya está nuestro punto cerrado ven como paso por el centro me aseguro que quede bien cerradito ya tenemos cerrada nuestra tira de 50 centímetros de largo ahora bien como este punto es reversible quiere decir que es igual de un lado que del otro no tengo problema en fijarme el derecho o al revés por lo general si ustedes observan todos los puntos que yo hice para las vinchas son puntos reversibles ok tanto del derecho como del revés quiere decir que yo no me tengo que estar preocupando por el lado en el que lo voy a coser para que quede el nudo si me voy a preocupar de nuestro nudo entonces como lo voy a hacer lo primero que voy a hacer es obviamente voy a buscar mi aguja para coser lana voy a tomar un extremo y lo voy a doblar a la mitad voy a tomar el siguiente extremo y también lo voy a doblar a la mitad a esta reposición en la cámara entonces al doblarlo a la mitad lo que voy a hacer es voy a introducir una parte dentro de la otra miren cómo voy a ponerlo voy de vuelta a la mitad una parte dentro de la otra si entonces ahora voy a tener de esta manera el extremo de la vincha voy a enhebrar mi aguja de coser lana si la voy a enhebrar y voy a coser de la siguiente manera voy a coser agarrando toda ustedes van a tener uno dos tres cuatro partes si ven que está uno metido dentro del otro entonces voy a coser de manera tal en la que yo en tome las cuatro partes de la vincha la de atrás la segunda la de acá la de acá ven voy a coser tomando todas las partes de la vincha si las cuatro partes ok así hasta llegar a la punta final de la vincha que lo que voy a hacer es voy a rematar y voy a esconder esta hebra dentro de lo que yo estuve tejiendo por aquí perdón cosiendo ven estoy escondiendo la hebra ahora quito la aguja busco mi tijera corto sin ningún problema la hebra al ras y voy a dar y voy a dar ah perdón bueno primero voy a dar vuelta a la vincha ven que ahí queda el nudo perfecto ven y qué hago con esta que era la del otro extremo de la bueno lo que voy a hacer es lo voy a esconder primero lo voy a llevar con la aguja para abajo ok y una vez que lo lleve para abajo porque obviamente es al revés lo voy a esconder si ven como lo escondo y ahora tiro y corto de nuevo y listo ahí está nuestra vincha con el nudo perfectamente armado entonces recuerden simplemente ustedes van a doblar hagamos de cuenta que mi dedo son así pueden ver las opciones más o menos pueden ver las opciones que tenemos aquí entonces con el dedo usted hagamos de cuenta que es lo son los extremos del tejido no entonces lo vamos a doblar a la mitad y vamos a encajar una parte dentro de la otra y así es como vamos a coser para que esté esto es lo que vamos a hacer de esta manera lo vamos a encastrar y así lo cosemos y tenemos nuestras vinchas si recuerden hacerlo en un punto que sea reversible para que no tengan problemas con el derecho y con el revés la verdad que son 15 puntos de ancho porque son orejeras si ustedes la quieren hacer más finita para que no que sea de adorno simplemente un cintillo que no sea también orejera en vez de 15 puntos le ponen unos 10 puntos simplemente y recuerden que para el tamaño de adultos son 50 centímetros nuestra tira de largo la verdad que es un producto que se puede tejer muy rápido es muy fácil de tejer muy fácil yo acá les di varias opciones de puntos repito punto falso inglés que ya lo hemos visto ya lo he enseñado el punto arroz simple que lo acabo de enseñar hoy el punto elástico doble y el crochet crochet que está puesto en media vareta ustedes pueden hacer toda la variedad que sea el secreto es para no preocuparse de hacer los bordes es que sean puntos que no se metan para adentro que queden los bordes perfectos así no tenemos inconveniente y si quieren hacerlo para niños el largo va a depender de la cabeza del niño que lo quieran hacer recuerden hacerlo ponerlo en práctica es un muy buen regalo de navidad también es un muy buen producto que podemos realizar para vender las personas que nos dedicamos también a la venta de tejidos en navidad porque se hace con muy muy poca lana podemos hacerlo también en hilo y además quedamos excelentes les recuerdo si les gusta este vídeo si lo pusieron en práctica y pudieron realizarlo sin problema denle like y suscríbanse al canal también si tienen alguna pregunta ustedes saben que yo dejo abajo los comentarios abiertos para que puedan realizarla y les recuerdo que pueden seguirme por instagram que es exactamente igual que el canal de youtube m.e.knitcrochet ahora lo voy a dejar escrito acá abajo pero lo más importante para que podamos seguir haciendo vídeos y me demuestren su apoyo y cariño darle like a este vídeo y suscribirse al canal pónganlo en práctica los leo en sus comentarios hasta la próxima